Qué bueno que continúe con nosotros, ya que autoridades del Ministerio de Salud en Madrid brindan resultados de los diferentes planes de prevención contra el mosquito transmisor del Zika, Dengue y Chikungunya y sobre las mejoras realizadas al Hospital de Somoto. Jack Díaz Rivera nos informa. Las autoridades del MinSA en el Departamento de Madrid dieron a conocer el trabajo que esta institución ha realizado durante los seis meses del corriente año, a como es abatización casa a casa, fumigación para prevenir el dengue, zika y chikungunya y sobre las mejoras que hubo en el Hospital Somoteño. Todas las actividades de lucha antiepidémica, las actividades que hemos venido realizando como MinSA, como todos manejamos todas las jornadas que hemos realizado, como abatización, fumigación, jornadas de vacunación, todas las actividades como Ministerio que hemos realizado en el transcurso de estos seis meses del año 2016. Este año se han contratado nuevos recursos para apoyar lo que es las actividades como Ministerio de Salud y sobre todo hemos tenido más presupuesto a través del gobierno central, de nuestro gobierno, que nos ha facilitado el apoyo económico para desarrollar todas las actividades de lucha antiepidémica y todas las actividades que como institución nos corresponden. La presentación del trabajo realizado se llevó a cabo en la sede central del Silay, ubicado en la ciudad de Somoto. Mientras que en el municipio de Palacahuina se realizó jornada de vacunación canina, este es con el objetivo de que los perros no les dé la rabia y así evitar brotes de enfermedades en las personas. ¿Es primera vez que usted vacuna su perro? No, segunda vez, segunda vez. ¿Te parece bueno entonces? Sí, sí, está bien, bien hecho, está, porque aquí hay peligro, con la rabia, voy a meter a un cristiano y aquí ya vacunado, pues ya están sanos. Es bueno tener los perros bien vacunados, por cualquier enfermedad, ya se llame la ruta, para no tener problemas ni con el vecino ni con la gente que pasa la pandemia. La jornada de vacunación canina se llevó a cabo frente al parque municipal y en el polideportivo de Palacahuina. Esta acción manifestaron los trabajadores de la salud, se da cada seis meses. En el departamento de Madrid, Jaque de Rivera Cornejo, Acción 10.